Hola, soy Oscar, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Equipo SysMac Portal especializado en el desarrollo y diseño de aplicaciones industriales con SysMac Studio Y bien, les quiero mostrar en esta primera pantalla lo que va a ser dentro de mi lista de reproducción de comunicaciones Vamos a también a trabajar con lo que es el bus de comunicaciones Eolink Y lo que os presento aquí en esta pantalla ahora mismo es una especie de simulador que estoy montando Para a lo largo de unos cuantos vídeos hacia adelante iré explicando y para que tengáis una idea más o menos De lo que va a ser esta lista de reproducción en cuanto a Eolink Y bueno, deciros si cabe que es un bus muy interesante de instalar, de tener en cuenta en proyectos de automatización industrial Las ventajas son muchas, evidentemente puede encarecer un poco los proyectos O puede encarecer los proyectos, vamos a dejarlo a encarecer, no sabemos cuanto, pero es evidente Pero a largo plazo todo eso que se... por lo que se ha apostado creo que tiene sus frutos Porque realmente se pueden hacer cosas muy interesantes, muy chulas con este bus Entonces aquí os estoy mostrando... todavía no está terminada la interfaz De acuerdo, sigo trabajando en ella Como os digo es una interfaz que viene a orientaros un poco de que va a ir esta lista de reproducción de Eolink Con Sysmac Studio Y aprenderemos pues evidentemente a trabajar con los bloques de función y con las memorias del sistema Que ya lo habéis visto... bueno, aquí en el mapa de entradas Pues ahí estaremos... sabremos trabajar con las variables del sistema Para de alguna manera permitir... estos son algunos de los bloques que he estado desarrollando Y se trata un poquito de ir introduciéndonos en la instalación de dispositivos Y también al mismo tiempo de que tengamos controlado para nuestros proyectos, futuros proyectos e implementaciones Pues este bus Como os cuento, podría ser un poco resumir Eolink es un bus industrial que es muy guay Y os voy a contar por qué En primer lugar es un bus cíclico ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa cíclico? Pues que no le tenemos que pedir ninguna petición para consultar la información Y eso es muy importante porque no tenemos que estar manejando ese hilo de la comunicación Por lo tanto, solo tenemos que leer todo el rato Bueno, en este caso podemos escribir Ahora os diré también por qué Pero se trata de estar leyendo cíclicamente los valores que va aportando el bus En función del estado de los actuadores o sensores que tenga conectados a él Entonces, básicamente, he puesto a la izquierda el hardware Que interviene en el bus... bueno, en la comunicación Eolink Y a continuación he puesto estos tres dispositivos Llamados también TAP Que de alguna manera, pues, podemos llamarlos... No son transductores físicamente Pero son parecidos a transductores Y lo que nos van a mover son escalas de tensión y de corriente De un lado del sistema Hacia los componentes de control del otro lado del hardware Y son, digamos, los intermediarios Que están entre los... como os he comentado Entre sensores y actuadores y el hardware ¿Qué ventaja tienen estos dos dispositivos? Pues, básicamente, nos permiten, como estáis viendo aquí los... La información que estoy intentando de capturar Es que podemos tener una... una lectura real En tiempo real de la tensión que hay entre este hilo de la comunicación ¿Vale? Y eso, pues, puede ser importante Ya sabéis por qué Porque podemos generar alarmas con certeza Y sectorizar exactamente cuál es el dispositivo que está fallando Y realmente esto parecerá, a lo mejor, una tontería Pues, en una empresa donde haya, pues, dos barreras Pues, no sé si será eficiente Pero hay realmente proyectos, pues, que requieren, pues Como 50 o 60 sectores Entonces, se puede extender una red Liolink Bien, otro tipo de... 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 analogías A... a trabajar con Liolink Serían sensores de estos tipos Creo que todos los conocéis Son estos tipos de sensores que se encaran, etcétera Sirven para mantener... eh... la integridad, por ejemplo De puertas, etcétera Pues, cuando la máquina está trabajando Pues, que nadie abra una puerta Porque, evidentemente Pueden haber dispositivos mecánicos en marcha Y puede atraparla Y lo puede... vale, puede haber un accidente Y, por último, también podemos enganchar sensores A nuestro bus Para que nos diga también Si tenemos un problema con los sensores De tensión Si es que el sensor se está deteriorando Porque, por ejemplo, está puesto en un lugar Donde hay muchísima vibración Al final le va a acabar afectando A... al sensor Y, por tanto, a la medición Entonces, Liolink Eh... tiene muchísimas ventajas Una de ellas también es que es capaz ¿Vale? A través de la lectura Todo rato constante De... de... del estado del sensor De poder hacer mapas ¿Vale? De estado del sensor Para discriminar falsos Positivos, etcétera Eh... también Eh... es útil... son útiles estos dispositivos Porque, por ejemplo En el caso de tener un sensor conectado Imaginar que tenemos este sensor conectado Y... estamos trabajando con una refeta Y este sensor lo tenemos vinculado Por ejemplo, a dos offsets ¿Vale? Independientemente Da igual ahora cual sean Y para que... y cual sea la finalidad Tenemos dos offsets Con la lectura del sensor Pues... podemos De alguna manera A través de... Yolink ¿Vale? Configurar Cuando configuramos las refetas De nuestra máquina Podríamos configurar La refeta para este sensor Bueno, Yolink Tiene otras características Muy interesantes Pero básicamente Son las funcionabilidades De... de... De la eficiencia En cuanto a los cambios de formato A la lectura Al estado constante De... de... del bus ¿Vale? En tensión Y corriente Bueno, y a partir de este... De este... De esta pantalla Que estoy diseñando Empezaremos Con esta lista de reproducción Eh... muy pronto Empezaréis a ver A visualizar mis primeros vídeos Como siempre Eh... en el siguiente vídeo Explicaré Eh... como instalar ya Un sistema Yolink Para trabajar por ejemplo Con este... con este... con este caso Que os propongo Y... iremos alcanzando O sea, a medida que vaya grabando vídeos Pues iremos viendo cositas Poco a poco Yo creo que los vídeos Intentaré que no se vayan Mucho en el tiempo Para que así os resulta también Eh... que no tengáis que estar Intentaré de alguna forma Que tengáis ese contenido ¿Vale? Eh... Y que vaya directo Sobre todo Mis contenidos van directos Vamos al grano Eh... si hay alguien Que no... no tiene... Que tiene alguna duda Por favor Durante los vídeos Tutoriales Por favor Escribidme en los comentarios No tengáis ningún problema Como siempre No olviden dejarme En los comentarios Cualquier pregunta O duda Si te gustan mis contenidos Suscríbete Y dame un like Y juntos Haremos este canal Un lugar de referencia En contenido Para Sigmac Studio Gracias por servirme Gracias por estar ahí Nos vemos En el siguiente vídeo